Sí, pues en esta ocasión me encuentro con Adela Gutiérrez. Adela, bienvenida al programa. Hola, ¿cómo estás, Daniel? Gracias. Un gusto tenerte aquí. Ella viene como ejecutiva comercial de la empresa Any Networks, que nos hace el favor de apoyar a la realización de este programa. Cuéntanos, Adela, ¿qué nos tienen para ahora aquí en Clasificación C? Bueno, primero que nada, pues agradecerle el espacio a No Pasa Nada al público que te escucha y ve el programa de Clasificación C. Bienvenida, bienvenida. Muchas gracias. Y como dices tú, como ejecutiva comercial empresarial de esta empresa tan importante que brindamos servicio de internet de calidad inalámbrico en nuestra región, de una empresa mexicana, pues nuestra misión es ser el instrumento para brindar el desarrollo económico de las regiones y tener a nuestras empresas con una calidad de conectividad excelente. Entonces, lo que queremos nosotros es desarrollar y darles todas las herramientas para que esto se dé. Un lugar no puede desarrollarse sin empresas que estén compitiendo día al día. ¿Y por qué el tema del futuro es hoy? Como tú sabes, Daniel, las empresas que trabajan actualmente de una forma tradicional o lineal, como se le conoce, pues se están quedando rezagadas. Las empresas que no incorporan la tecnología, el avance tecnológico, que tú sabes que esto es exponencial todos los días, es una forma de revolución y una forma constante exponencial de crecimiento que la verdad que no nos los podemos imaginar a futuro. Hace 10 o 15 años no podíamos imaginar que tuviéramos pues celulares tan inteligentes con tantas aplicaciones o con la modernidad que lo tienen nuestros smartphones o no podíamos pensar en alguna otra tecnología que ahorita pues ya es una realidad. Entonces, yo creo que consideramos que las empresas no pueden quedarse pensando en el hoy o pensando en el pasado, sino las empresas tienen que actuar ahorita de lo que está pasando o que se puede decir, que se puede predecir que va a pasar en el futuro en el ambiente tecnológico. Y pues hablando de tecnologías, pues el mundo de la computación, esa avanza día, día, día con día y si las empresas no se suben a este barco, la verdad que la ola los va a arrastrar y no van a ser competitivos. Y me refiero a todas esas empresas que no han incorporado a sus procesos productivos, pues la tecnología, todas esas empresas que no comercializan sus productos, sus servicios, a través de aplicaciones o plataformas, todas esas aplicaciones que nos sirven a nosotros a darle pues esa parte universal de venta, la verdad que nos vamos a quedar pues fuera de la competencia. Por ahí la gente dice que las empresas que fueron creadas para que funcionaran en este momento, la verdad que en cinco años ya no van a poder existir si no se suben a esta era de la tecnología. Entonces, por eso el tema lo hemos llamado así, el futuro es hoy. Desde ahorita las empresas debemos de participar. De hecho, pongamos el ejemplo de ustedes, si ustedes no estuvieran conectados correctamente con un servicio de calidad de internet o incorporando las tecnologías, pues la verdad que no tendrían la vanguardia que tienen el día de hoy. Y ustedes deben de estar pensando en futuro de cómo se ven en un futuro incorporando tecnologías. Claro, lo estamos viendo en el día a día, los negocios, cualquier tipo de negocio está cambiando. Así es. Y si no nos aferramos a ir avanzando y a veces porque incluso no, la tecnología nos sobrepasa. Así es. Como persona, digamos, es un punto en el que dejamos de aprender, pero si queremos dar ese salto, tenemos que aventarnos y confiar en las nuevas tecnologías. Any Networks yo creo que es resultado de ese avance, de esa globalización que se está viendo. Adela, coméntanos un poco también sobre la actividad que tendremos el día de mañana por parte de Any Networks. Es una conferencia que habla sobre esto, el desarrollo de la marca, el desarrollo de ver más allá y seguir estas tecnologías. Ahí lo estaremos viendo en nuestra cobertura también mañana de parte de… Sí, es correcto. Y a mí lo que también me gustaría es que las empresas deben romper paradigmas. Claro. Las empresas debemos de apostarle a la capacitación, capacitarnos día con día. Es más alto el costo de las personas y los empresarios que le temen a la incorporación de la tecnología, pero también es muy alto el costo de decir el cuánto me cuesta el poner a poner números en costos cuando es una inversión. Entonces, yo creo, considero que todas las empresas de la actualidad deben de incorporarse y pasar de ser empresas tradicionales a pasar por las empresas disruptivas y hablar de organizaciones exponenciales, que es un tema que no es de ahorita, son temas que se vienen desarrollando de años atrás y que muchas empresas lo están haciendo. No empresas solamente grandes, sino que las empresas que han roto estos paradigmas, pues son empresas que le han apostado a las nuevas tecnologías y al uso del Internet y de un Internet de calidad. Entonces, yo como la ejecutiva comercial empresarial, pues quedo a las órdenes para que todas las empresas que quieran tener, incorporar en su producción, en su mercadotecnia, en su logística, pues un correcto uso en el Internet y un servicio de calidad, pues estoy a sus órdenes. Y como comentabas, Daniel, el día de mañana y siguiendo con la capacitación para las empresas, el día de mañana tenemos un tema muy importante que es darle valor a tu identidad de marca. Entonces, cómo posicionamos nuestra marca y le damos valor. Y cómo le damos valor posicionándola en buenas plataformas, en cómo le damos seguimiento a través de la tecnología. Y esto nos va a apoyar el psicólogo Samuel Santibáñez, una persona experta en el área, pero sobre todo acompañándonos, pues patrocinada también por Reni Network, y pues acompañándonos con los empresarios del Sindicato Patronal de Naujoa, que es Coparmex. La invitación está hecha para que a partir de las nueve de la mañana, pues nos demos cita a esa capacitación que tiene que ver en esto, en romper paradigmas en que la gente se capacite y tener empresas no tradicionales. Necesitamos productos tradicionales, pero en un sentido global. Necesitamos darle valor y ese plus que nuestras empresas requieren. Si no nos subimos a la ola de la tecnología, si no estamos en la era de la tecnología, nosotros ya no vamos a estar en un futuro, vamos a quedar en el pasado y obsoletos. Necesitamos empresas exponenciales. Perfecto. Y si nos queremos unir a esta ola, queremos ser parte de esta tecnología que trae NINetworks, ¿cómo podemos contactarlos a ustedes para ser parte de este servicio? Claro que sí. Mira, los teléfonos de la oficina son 42. 42, dame un momentito, porque, o si quieres ayudarme, mi teléfono es 6421-22-4546 y Daniel me apoya para dar nuestro teléfono de oficina. Claro, es el teléfono 42-213-94, ¿no? Es correcto. ¿Y la dirección de NINetworks? Bueno, estamos ubicados aquí por el boulevard, por lo que todo el mundo conoce como la curva hacia Guatabampo. Es un local que, la verdad, que siempre estamos de puertas abiertas, atendiendo a nuestro público. Es Boulevard J. Almada 3008, pero todo el mundo dice en la curva hacia Guatabampo, pues ahí, ahí estamos para servirles. Perfecto. Y inauguración próxima, ¿no? También de instalaciones. Las oficinas de Guatabampo, el día jueves a las 11 de la mañana, la gente de Guatabampo estamos por allá. Y, pues, con mucha actividad, bendito Dios, y esperemos, pues, que nos estén llamando y contactando las empresas para brindarle el servicio que ustedes se merecen. Perfecto, amigos, ahí lo tienen, NINetworks, una empresa que busca romper paradigmas. Ya lo platicamos sobre el tema y, pues, ahí están disponibles sus oficinas. Además, si están interesados en un buen servicio de internet, yo lo corroboro. El mejor servicio de calidad, el mejor servicio de internet. Exactamente, yo lo corroboro como usuario profesional aquí mismo o en mi propio hogar. Así que, ahí lo tienen, amigos, NINetworks, a la vanguardia. Volvemos a esta desclasificación C. Adela, muchas gracias. Muchísimas gracias, Daniel. Muchísimas gracias a tu público. Bienvenida cuando guste. Gracias, Daniel. Perfecto.